Porque tras las declaraciones de Winklen, Venezuela acusó directamente a Estados Unidos de encabezar un golpe de Estado. Señor Cárdenas o Solaeche, ya es el colmo, ¿no? O sea, decir que Estados Unidos está organizando un golpe de Estado, un tirano que hace unas elecciones, le arrasan las urnas y en vez de reconocer su derrota saca a los mercenarios para matar a su pueblo, es en un mundo al revés, ¿no? Entienden eso, entienden que los Estados Unidos están y utilizan esa idea de que está buscando derribar al régimen de Maduro porque efectivamente los Estados Unidos están asumiendo una actitud más fuerte. Mira, María Corina Machado habla directamente con los representantes del gobierno de Estados Unidos. María Corina Machado habla inglés a la perfección y se entiende con ellos de una manera estupenda. O sea que las negociaciones se van a canalizar a través de ella y esa propuesta que había hecho Petro y que había hecho Lula de que excluyeran a María Corina Machado de las negociaciones, pues es un disparate total. María Corina Machado es un actor fundamental de esto y tiene que estar presente. A otra cosa que le temen también Lula y Petro y también es preocupante para el presidente de Panamá es el hecho de que la permanencia de Maduro en el poder va a significar otro éxodo de miles y miles de personas por las fronteras de Venezuela.